Perdone camarero, me traen la cuenta por favor Estoy en la terraza de ese bar en el centro Lejos de mi casa, el puto bus no pasa Son las 8 y cuarto y como siempre se retrasa Bebo a dos secretas descarados en un pasa Me miran, la frente apretan, no soy de ETA Llevo cuatro metas y ya soy una amenaza Apunto en mi libreta, esta prasa está por mi jeta Porque aquí nadie respeta como controláis las masas Un hombre cruza en rojo y va medio cojo Me puedo imaginar lo borrachos que verán sus ojos Y si, será un despojo, digo la verdad Porque esto no es una peli llena de felicidad Niebla y humedad, no vivo en Nueva Delhi Ludicam, Catanás y Bolsa, Fred Farag en Jellies El sol se va, me empiezo a enfadar, me pido del bar Quiero pillar el bus y por fin llegar a Kelly En mi mente suena un blues Se cruza un payaso que se cree que es Tom Cruise Él es su propia cruz, forzando el antaluz Quedándose sin saldo, cuidando más sus granos que Cristiano Ronaldo Mis cascos suenan laldo y vaya lo agradezco Me gustan los artistas que escuchándolos por dentro crezco Se cruza una señora, se roza el tórax Mira su reloj pa' poder saber la hora y cotidianas cosas Porque en este drama detrás de cada persiana Hay sangre y rosas, las ganas tan casmosas De un pepero que pasea a su perro y a la puta perra Que se ha vuelto fea Nadie irá a su entierro que no crea que nacer fue su error Si existe el señor que lo vea Que nos diga por favor que ese tipo es lo peor Y que le salió de un día que tenía diarrea Lo siento, me entiendo, ese fancha está mintiendo Haciendo apología de algo que no entiendo todavía El que es la monarquía y está contento De que la clase obrera tenga baja La economía dejó mis tonterías, por fin el bus ya llega Hay doce personas en la cola que reniegan Uno se me pega demasiado y me molesta Aguantar a un sopla Lucas cuesta ¿A qué coño juega? Apesta, substancia veraniega Descompuesta, su boca es un pantano tóxico que no se riega Es una mezcla de óxido y ternera Si estuviera el Isaac aquí, fijo que le pega Subo el autocar, por fin tengo que pagar Si me vieran lo que he dado aquí, me podría forrar Me puedo sentar al final donde me agrada Esta última vez que esperaba esta parada Adiós, 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 adiós Ansiedad y estrés, ame tu desnudez Yo te he visto desvestida, bajadas, subidas Todo un Ebenés Debe de ser chévere volver aquí otra vez No voy a olvidar recuerdos inigualables Mil y una historias de famosos Insoviables de los mozos Y calabozos siendo culpables De lo lamentable que es estar partido en trozos Hablándote sincero y con mucha claridad Un guerrero verdadero que abandona la ciudad Oye, 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 pero tú no te ibas Que va, tío, siempre que intento ir de aquí pasa algo Es como si esta ciudad tuviera un imán